Música Significa muchas cosas, significa construir la sostenibilidad, significa construir una vida adecuada para las personas donde tengan oportunidades para vivir bien, trabajar legítimamente para progresar socialmente, para tener espacios ambientalmente, también poder avanzar. Cómo Vamos es un programa de seguimiento y evaluación sistemática de la calidad de vida en las ciudades, integrado por fundaciones, gremios, empresarios, medios de comunicación y academia que se agrupan para medir varios aspectos de una ciudad. Esta iniciativa nació en Bogotá hace 14 años, en los que ha contado con instituciones diversas cuyo papel ha sido fundamental para contribuir a una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Música Apostarle desde la academia, diría yo, es fundamental, porque es tratar de llevar también nuestras reflexiones en el campo de la investigación, en el campo de la formación de nuestros nuevos ciudadanos a resolver o tratar de resolver los grandes problemas que ocurren en cada una de nuestras ciudades. Música Las ciudades donde hay como vamos, ha habido evidentes mejorías de la calidad de vida gracias a la estrategia de participación y conocimiento ciudadano. En las ciudades donde hay como vamos, se han logrado avances sustantivos en materia de educación, de salud, de movilidad, de mejoramiento ambiental. Música Es fundamental que la sociedad civil tenga realmente un tercero independiente, técnico, que pueda hablar sobre su gestión. Música Un proyecto como estos le da vida a esa necesidad, a esa urgente necesidad, de que las ciudades tienen unas organizaciones a las que les duele la suerte de la ciudad, para que los ciudadanos de la ciudad tengan la mejor información posible, para generar una dinámica de rendición de cuentas que no ha existido en muchísimos años de vida ciudadana. El como vamos le ha aportado algo muy valioso y además indispensable en este momento a la ciudad y es transparencia. Le ha aportado la posibilidad de que los ciudadanos sepan lo que está pasando con su ciudad, pero además puedan tener opiniones cualificadas sobre esa problemática, sobre lo que está pasando, poder pedir, poder exigir, pero además conocer de la ciencia cierta cuáles son sus corresponsabilidades para que la ciudad esté mejor. Música Evaluar la calidad de vida de su ciudad Es la mejor forma de saber Cómo estamos y cuánto crecemos. Unas y a manizales cómo vamos. Música Contribuir al desarrollo de gobiernos e instituciones más efectivas y transparentes, al igual que de ciudadanías más informadas, responsables y participativas, es el alcance que tienen los programas Cómo vamos en 10 ciudades colombianas. Manizales es ahora una de ellas, gracias al apoyo de entidades diversas que hoy conforman Manizales Cómo vamos, un programa de seguimiento y evaluación sistemática de la calidad de vida en la capital de Caldas. Una ciudad que no se mide, que no lleva un registro ordenado de sus indicadores de desarrollo, pues le es imposible planificarse hacia el futuro. Y es un proceso de medición sistemático, lo que le va a generar a la caja es la capacidad de evaluar el impacto que está teniendo en el desarrollo de la ciudad y la manera como nosotros interactuamos con el resto de agentes sociales. Y si tenemos identificado las fortalezas y debilidades, podemos saber en qué vamos a trabajar. Desde los gremios entonces podemos identificar a qué le vamos a apuntar y en qué podemos ser más competitivos y qué hay por subsanar. Este Cómo vamos nos va a permitir revisar tanto las instituciones públicas y las instituciones privadas, qué tanto la ciudadanía está sintiendo el impacto de nuestras acciones. Y creo que es un muy buen momento para ver realmente acciones de mejora y también para ver en cuáles realmente lo estamos haciendo muy bien y la ciudadanía se siente acompañada y respaldada por sus instituciones. Es muy importante para nosotros como Fundación LUCER estar allí porque nos va a dar un insumo a nosotros como fundación, como sector privado, en términos de qué tanto estamos contribuyendo o no a esa calidad de vida que todos queremos lograr en Manizales. Una academia no puede pensar ni investigar en el aire. La academia tiene que saber dónde está parada y el proyecto Cómo vamos tiene la fortaleza de hacer unas evaluaciones objetivas con estadísticas, con encuestas y hace muy valiosa la información que se tiene. La idea no es hacer veduría, es participar con una visión académica de un diagnóstico objetivo y de unos proyectos de desarrollo más pertinentes. Nos interesa que haya información pública, que haya información pública relevante, que sirva la información pública para algo y como medio de comunicación pues tenemos que apoyar ese tipo de iniciativas toda vez que se vuelve un insumo para nuestro trabajo. Tenemos que seguir orientándolos a los ciudadanos, contándoles qué está pasando y con esta herramienta pues vamos a poder decirlo de manera más certera en muchos casos y no por pálpitos o por creencias de otros. Evaluar la calidad de vida de su ciudad Es la mejor forma de saber cómo estamos y cuánto crecemos Únase a manizales cómo vamos. Evaluar la calidad de vida de su ciudad Evaluar la calidad de vida de su ciudad